Yo les canto sin apuro Y con alegre infinita Yo les canto sin apuro Dicen que el chile maduro Tiene dulce en la puntita También mi güera les curó Tiene dulce en la boquita Robot Música En mi sueño hay un Hay algo muy Hay algo muy parecido En mi sueño hay un Hay algo muy parecido Hay algo muy parecido En mi sueño hay un Querér El sueño llega a vencer Al hombre más pervertido Y a los pies de una mujer El más valiente rendido ¡Ja, ja, ja! ¡Y chiquitita! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! Y te amé Sentí que estaba en la gloria Sentí que estaba en la gloria Cuando tus labios besé